Me preguntaron que si aún te extraño Si en ti tu vida les contesté que sí Les dije que tu amor me hizo tanto daño Cuando me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues se envió del dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel bidón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres No más que te haces Y te vi con él Fueron mis ojos No te hagas No te hagas No te hagas Te vi con él Y de la mano Y de la mano Y un beso te dio Y le correspondía Y me correspondía Para siempre feliz Para siempre perdí Y de la mano Y de la mano Y de la mano Sencillamente Sencillamente es que me amanece Nublado Y el cielo gris Y el cielo gris Siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No es que me falte tanto el dulce de tus besos Que hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amanece nublado Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Ay ingratar Bien que sabes Ahí quedó ese bonito tema ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina